¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy sale la beta de Call of Duty Black Ops 4 para PC Es un día muy importante y ya que este Call of Duty está hecho específicamente para PC Por lo tanto es un juego que promete ser muy muy bueno en su versión de PC Os voy a contar en este vídeo cómo conseguirlo totalmente gratis Y además vais a ver un gameplay para que valoreis si es un buen juego o no Ya eso para gustos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver la beta de Call of Duty Black Ops 4 ¡Let's go! Ahora mismo estáis viendo en pantalla un gameplay de Black Ops 4 En este caso versión de Playstation 4 Pro Estáis viendo el gameplay a 60 frames así que espero que todo se vea lo mejor posible y fluido Este Call of Duty chicos y chicas tengo un montón de ganas de que salga El motivo es que este juego está hecho para PC En versiones anteriores de Call of Duty el juego normalmente lo que suelen hacer es hacerlo para consola Y luego pasarlo a PC Por lo tanto los usuarios de PC nos encontramos con un juego que no está hecho ni para nuestra plataforma Ni lo sentimos bien Este año es diferente Este año gracias a esa alianza que tienen con Blizzard Vamos a poder disfrutar de un Call of Duty Black Ops 4 a la altura ¿Qué es lo que tenéis que tener para jugar a la beta abierta? Lo primero Battle.net Lo descargáis y ya está ¿Vale? Simplemente tenéis que hacer eso Luego si reserváis el juego lo vais a poder probar esta tarde a las 7 horas española Ahora mismo estaréis viendo una imagen El horario es de América ¿Vale? Por lo tanto ahí veis diferencias horarias Pero esta es la imagen oficial Y mañana para todo el mundo no hace falta reservar el juego Vais a poder probar Call of Duty Black Ops 4 en su versión de beta abierta Desde el sábado hasta el lunes Hasta las 7 de la tarde hora española De nuevo la gente en Latinoamérica os pido por favor que hagáis el cambio horario Así que chicos y chicas estamos todos de enhorabuena Espero como digo que esta beta esté muy bien hecha Porque depende de esta beta que mucha gente compre el juego o no A ti Black ¿Qué te ha parecido el juego? A mí me gusta que el Time to Kill O sea que matar cueste más A mí me encanta Además tener eso de la vida constantemente me permite Matar a un enemigo, curarme, matar a otro Hay muchos especialistas No siento que estén desbalanceados Yo pienso que a cada uno cogeremos el que más se adecua a nosotros Ahora mismo estáis viendo a uno que tiene Warhack Lo veréis al final del vídeo porque es una auténtica pasada Y no sé, las rachas de bajas ahora mismo están bastante flojas En supuestamente esta semana en esta nueva beta Porque ha habido una semana en Play 4 únicamente exclusividad Y ahora la podemos disfrutar más gente en otras plataformas Pues esta semana van a tocar cosas De hecho han añadido un mapa nuevo que se llama Hacienda Por lo tanto me parece que tenemos 5 mapas en total Que no está nada mal Y un nuevo modo de juego que nunca ha habido en Call of Duty Y lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla en la imagen Me recuerda mucho a Counter Strike Han sacado un modo de Counter Strike Estáis viendo que se pueden comprar las armas con dinero Lo único diferente que se puede revivir Pero es un 5 para 5 Así que es también como Counter Strike Hoy os he traído un duelo por equipos Si queréis que mañana os traiga un vídeo jugando a la versión de PC Reventad el botón de like Simplemente quería subir este vídeo para informaros Porque pienso que este año sí es el bueno de Call of Duty Para nosotros los usuarios de PC Así que dicho esto chavales Disfrutar del vídeo Os dejo con el juego No los estoy usando Tengo un dardo Que es como un UAV Y no lo estoy usando para nada ¿Cómo me he decepcionado con la operación? No es una operación Lo que se ha visto en Counter Strike No es una operación chicos La operación vendrá en un futuro ¿Por qué no lo han hecho ya? No lo sé Vale ahí hay uno Aquí hay uno Gancho inutilizado Coño que susto me ha pegado Me he dejado aquí gritando Cabrón eh Baja No Por ahí no Teniendo yo un subfusil Por ahí no ¿Qué nota le das a la beta? Está entre el 7 y el 8 Parece muy buena Siendo beta Y que irán añadiendo cosas poquito a poco Que la beta esta Como sabéis Las betas de Call of Duty Son ampliables En plan que No veo por aquí a nadie Las betas de Call of Duty Normalmente primero añaden Vale UAV Añaden un poquito Y luego poquito a poco Van añadiendo más cosas ¿Tienen todo fantasma? ¿En serio? Vale Vamos a usar el pulso Porque todos tienen Warhack O sea Tienen Warhack Lo que estoy utilizando ahora Es el Warhack Vale Están aquí Tenía todo fantasma Tienes otro ahí crack Vale ¿Vas a tirar el Hearthstone? ¿Se vas a tirar a este? Si este estaba para aquí Significa que el Spawn está para aquí Destruido UAV a la espera Nomad Steel abatido Altitud 10 ¿Fuera aquí he oído a alguien? No ¿Vas a sacar el consencito? Lo conseguirán Menos mal que esto no es El Sashan Furious macho Porque madre mía Joder Hasta que he conseguido dar a uno Me cago en 10 Tío Vale Me vamos a matar a chica Oh ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Se la ha caído sin querer Tío Vale Hay perro Uf Ese perro Cuidado No Creo que había otro Aparece Me ha visto Me ha visto Me ha visto Partidaza chavales Me parece que nos hemos hecho Un 30 a 2 Y no te ficha Ningún equipo De vos ¿Por qué lo dices? Virtuspro a mí me ha sorprendido A mí Ha forzado a Taylou La prórroga En ese caché Un 1 a 1 Enemigo abatido A mí me parece cojonudo Lo que ha hecho Virtuspro Tal como Pintaba la cosa Creo que hemos hecho un 30 ¿Qué ha reales por ese video? ¡C mentionningen! ¡Buscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video